Música 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 Al príncipe Adi Viva El príncipe Adi Abran camino En el gran bazar Una estrella verán pasar Quien es el primero que Lo va a admirar Mirad Viene ya tambores tocar Todos lo adorarán Príncipe Adi Honor a Gia Mirapagua Y a sus pies postránse bien Quédense ahí Felices admirarán Don Don Quinguero Salah Su séquito Es sensacional Sin mentir Príncipe Adi Reina esa Gia Diabagua Es más fuerte Que diez hombres del Vizir Las hordas se enfrentará A más de cien vencerá Llena esos tontos mundos Al príncipe Adi Y el lleva Lleva muchos cabellos Todas Ajá ¿Van las damas? ¿Van las trae? Las gales son 56 Ajá, ajá, ajá Luego siguen maníferos raros Para los cicatigan El principio Quédense de gran clase ¿Cómo lo ves? Me alié un maniquí Ali a Pajuat Y el cuerpo que dispone para mí ¡Tengo un amor! A la plaza hay que escapar El vendo hay que ajustar Con éxtasis a mirar Al príncipe alié Ups Solo no tengo el cinto trasero ¡Y lleno a todos! ¡Son muchos monos! Los primeros son un cubo sartén ¡Esperdito! ¡Aquí! Me gusta a los primeros trasero Todos los primeros tienen Nunca hubo la entrada sin ¡Aquí! ¡Oh! ¡Es aquí! ¡Príncipe Alí, Alí la Papua! ¡La princesa es un mojón! ¡Es oír! ¡Por eso hoy lo verán! ¡Cantes de un gran regalán! ¡Con! 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 ¡Al príncipe Alí! ¡Ahhh!